Para la Cámara de ATP Channel y Asociación de Turismo Portobelo, nos encontramos precisamente con la Magister Carmen Morocho, ella es rectora de la Unidad Educativa 13 de Mayo. Buenos días, primeramente agradecerle esta maravillosa oportunidad. Como directivo principal de la Unidad Educativa 13 de Mayo, pues expreso mi agradecimiento muy sincero por esta iniciativa también de poder hacer público un proyecto que tenemos. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en convertir esta estructura en un bibliobús. Entonces, para ello, primeramente se requiere del recurso económico. Luego, se ha tenido pensado en elaborar el proyecto. Eso está a cargo del licenciado Ángel Orellana. El bus se lo quiere trasladar a la entrada principal de la institución y se quiere hacer una adecuación para que se haga una pequeña biblioteca allí, tipo cafetería, tipo un lugar de recreación para los estudiantes. Hay muchas personas que se han sumado, se están sumando a esta iniciativa, sobre todo exalumnos. Muchos de los portobeleños conocemos que tiene su historia. El bus tiene su historia y es muy bonito recordar esas anécdotas de los chicos, exalumnos, cómo rescataron el bus. Particularmente no fui integrante de esa promoción, pero los jóvenes que rescataron el bus lo han manifestado. También han sentido su satisfacción de que se tome en cuenta esta estructura para su rescate. Y vamos a ver que se haga realidad. Yo, en todo caso, aprovecho este medio para invitar a la comunidad a que nos den su apoyo. Este es un ícono también de la cultura de nuestro querido cantón Portobelo y nos corresponde a los jóvenes, nos corresponde a los directivos de la institución, autoridades, unirnos para sacar adelante este proyecto.